Al llegar a la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Ya cayó un pajarillo gildero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un par de gordones Ya cayó un gran prisionero Cuando México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos, granos de especio Que ellos puedan beber por allá La mesa florida pa'l polvo Ha 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 Gracias por ver el video.